El ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta expresó que no entiende por qué en el Partido de la Liberación Dominicana realizan consultas en las bases de la organización antes de la reunión de este sábado del Comité Central y luego de que la Ley 33-18 fuera discutida por varios años en el Comité Político y en el Congreso Nacional. Para el funcionario, los diálogos que lleva a cabo el presidente de la organización, Leonel Fernández, es algo que va en contra de lo que establecen los estatutos del PLD y de lo que el Comité Político decidió a unanimidad. El Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana ya está preparado con las sillas organizadas a pocas horas para la reunión del Comité Central de esa organización política convocada para mañana en la que se habrá de decidir la modalidad de elección de candidatos y candidatas. Buenas tardes, saludos, aquí yo de Nelson, República Dominicana, Canal 25. Buena visión, Estados Unidos. La conformación existente en el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, tiene que ver con un criterio de muchos años de sacrificio, donde el país conoce el manifiesto de que esta organización política tiene una conducta estable en cuanto a lo que es el respeto. Algo que se ha perdido, algo que está muy ambivalente en la realidad de los pledeístas. Esta es una excelente oportunidad para que el Partido de la Liberación Dominicana unifique su criterio, unifique su balanza. Cuando habla José Ramón Peralta, secretario administrativo de la Presidencia, sobre Leónel Fernández, está hablando del presidente del partido. Yo recuerdo en una ocasión, que estando un servidor con José Francisco Peñaguaba, estaba José Tomás Pérez en una reunión y llegó un alto dirigente por encima de José Tomás. Y José Tomás se levantó de la silla, por orden y por respeto, y se la cedió a él. Esto ha cambiado mucho. La política cuando tiene el olor, cuando se orfatea al plano económico, en la gran mayoría de los casos hace cambios rutinarios. ¿Qué mal? Es una excelente oportunidad para que el partido de gobierno unifique criterio. Y al final del camino tienen que unificar criterio porque no existen enemigos débiles. El hecho de que el PRM no tenga la posición que realmente quisiera Luis, como Hipólito Mejía, de un 45 o 47 por ciento. Esto puede buscar la fórmula de debilitar el criterio de lo que piensan los PRM. Pero no existen enemigos débiles. Y pudimos percibir el día de ayer cómo parte de PRM pasaron a formar fila del PRM. La reunión para mañana del Comité Central. Ojalá y sirva este mecanismo para tener posiciones firmes con relación a buscar unificación dentro del partido. Vamos a los cortes de los dirigentes del PLB. Vamos allá. Uno de los criterios fundacionales de nuestra organización es la unificación de criterios. Puede haber tensiones, puntos de vista distintos, pero el PLD ha sabido en todo momento, a partir de esas tensiones y esas diferencias, establecer los espacios para unificar los criterios. Y hay un criterio también fundamental en la democracia, que es la toma de decisión en base a la mayoría. Esta no es la primera ni la última de las reuniones que se han hecho en el Partido de Liberación Dominicana, donde se proponen y hay diferentes propuestas y al fin la que tenga mayor votación es la que se apruebe. Ojalá eso que estén haciendo lo hagan todos los días para que escuchen la paz. Es peligroso. Usted siempre debe estar cerca de la gente que lo sigue, no solamente en épocas. Porque por eso muchas veces hablan más de los políticos que solamente buscan a la gente cuando necesitan el voto. Puede tener éxito esto siempre y cuando todos los que vayan, vamos a participar, respetemos la decisión de la mayoría. Hay una ley y hay que cumplirla. Ya yo lo catalogé como una imprudencia. Y hay algunos de los que estuvieron ahí hablando en ese encuentro de ayer, que estuvieron aquí y se le escuchó. Ahora que ellos quieren imponer sus ideas. Y repito, hay temas que sí son de mayor imprudencia y son los que se han tratado de estar ventilándose en estos momentos a nivel de los medios de comunicación. Hasta eso se le quiere negar a la base del PLD que el comité político, una comisión, se reúna con la base del PLD. O sea, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos partido o queremos cúpula del partido? Y la base siempre ha participado en refrendar lo que decida el comité central. El criterio, los fundamentos, los ideales, la base esencial del partido morado está agonizando, se está perdiendo. ¿Con quién usted está? ¿Con Danilo o con Lionel? Qué gancho. No, yo realmente, yo he sido, yo no he sido partidista. ¿Cómo es? Entonces, si usted me pregunta que con esto, con Danilo o con Lionel, yo no soy miembro de ningún partido. ¿Usted no es miembro? No soy miembro del PLD, de ninguno, del PRM tampoco, del reformista. No soy miembro, entonces no puedo estar con uno o con el otro porque no pertenezco a las... Pero usted ha votado, ¿verdad? Claro, claro, claro. Claro, sí. Desde que pude, desde que tenía la edad de votar, ya inmediatamente. ¿Cómo así? Que siempre he votado, siempre he ejercido el derecho al sufragio. Sí. Todos tenemos que hacerlo, aunque usted anule, aunque usted quiera irse por el candidato que sea, hay que votar. ¿Y cuando usted votó por Vincho ahora, cómo usted se asindió? Vincho, Vincho está... No, no, Vincho, Vincho debe estar tranquilo en su casa, debe estar acostado a hacer el programa, irá después, no sé a la hora que lo grabamos. Un gran amigo, Vincho, un abrazo. Vincho, una eminencia de la comunicación, hay que tenerle su respeto. Una eminencia del derecho. Y del derecho, y bueno, de la comunicación, ha ejercido el derecho a través de la comunicación, o ha dado su conocimiento. Muy bien. Cuando se percibe ambivalente las posiciones que tiene tanto Leonel, Danilo y los demás aspirantes a la presidencia de la república, los precandidatos, uno siente como que no existe la realidad fundamental de lo que el partido quiere. ¿Y de dónde salió el partido de esos fundamentos, como usted dice? ¿De dónde salió el partido? De los ideales del partido. Yo creo que el partido de la liberación dominicana... Recuerde que usted no es partidista. Yo no soy partidista, pero conozco, yo soy periodista, yo soy comunicador, entonces conozco más o menos, pero esos ideales que fundó en aquel momento, tanto otros como Juan Bosch también, yo creo que se han perdido bastante. Esa unificación que siempre se ha hecho al arde, se está perdiendo. Y yo, y no se sabe lo que va a pasar mañana. Y que se debe respetar el legado que sembró Juan Bosch, de honestidad, de lealtad, de respeto, los fundamentos. Y yo creo que con lo que usted decía ahorita, José Ramón Peralta, creo que debió quedarse callado. Hay veces que tú no tienes que hablar. ¿Porque está mandando a callado José Ramón Peralta? En ese caso debió quedarse callado. Él no es mi jefe, ni yo soy del partido. ¿Eh? Mire qué pasa, si bien... Mire, lo mejor del mundo es hacer como la jauyama. Me metí mucho. 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 ¿Cómo es? ¿Qué me importa el mío José Ramón Peralta? Me metí mucho. Me metí mucho. No, porque, mire qué pasa, si bien tendría un poco de razón porque es reunirse antes de la reunión del comité central con las bases. Quizá Leónel no debió, busca lo suyo, busca amarrar, tiene quizá un poquito de miedo. Pero José Ramón Peralta, se sabe de qué línea es. Se sabe que tiene un cargo en el partido y en el gobierno. Pero tú no puedes hablar así del presidente del partido, que independientemente de tus lineamientos... ¿Eso es como que me acaben a mí? Tranquilo. ¿Usted me ha dado mi acabadita y eso no es nada? No. Dígamelo con amor, eso no es nada. No, no, no. Con amor. ¿Y cómo se acaba con amor? No, que me lo diga con amor. Ah, ok. Eso no es nada. No, no, no. Que José Ramón Peralta cree que es el ser dueño de programita ese. ¿Verdad que sí? No. ¿Eh? No, yo creo que no. Yo creo que hay veces que... Y si estás en desacuerdo, mejor estate tranquilo. Hágalo calladito. Dilo en tu grupito y deja que eso fluya. Porque tú no puedes estar hablando todo lo que tú quieras en la prensa, sobre todo teniendo ese puesto político y de gobierno. Muy bien. Yo entiendo que después que los ultrapartidos que han hecho fila con el PNB, la visualización de la organización ha cambiado. Porque han llegado muchos partidos que son biságara, que no tienen la condición de lealtad real, ni de mente, ni de ideología. Cuarto. Dinero solamente, específicamente dinero. Y esto afecta, pero cuando se quiere ganar, hay que buscar todos los puntos fáciles y débiles. Son los que han hecho en gran parte de las elecciones que ha ganado el PLD, que el PLD ganara. La mayoría de esos partidos... Pero yo estoy nervioso, porque usted me dice que no sabe y ahora tú sabes. No, no, no. Yo trato de conocer porque yo tengo un tiempecito de edad y en los medios yo no conoce. Pero, como usted dice, ahí no hay lealtad. Se ha mantenido ese conglomerado de partidos bisagras, pero que en cualquier momento se venden a uno y se venden a otro, pero dicen que son del PLD por el momento. Algo que me preocupa es los lineamientos planteados por personas que han formado parte del PRD, que se están marchando del partido, porque esa organización lamentablemente ha perdido la calidad y los fundamentos. Qué lástima que el amigo Miguel Vargas no tenga una posición más firme de líder. Se puso chiquito. Ser líder es difícil, muy difícil. ¿Hablamos bien? Creo que sí. Lo que se ve aquí, registrarlo en cachicha. Venimos ahora. Chihuahua Nelson.